No hables de mi vida, enfócate la tuya No me importa lo que digan, la vida es mi vida Mi noche es mi noche, yo puedo gozar como yo quiera Yo voy a bailar la noche entera, hasta mañana de nuevo en la fiesta No me importa lo que digan, yo puedo gozar como yo quiera No me importa lo que digan, la vida es mi vida No hables de mi vida, enfócate la tuya No me importa lo que digan No me importa lo que digan